Soy el cabo primero, Gerson Daniel García Moreno. Mi unidad orgánica es el Batallón de Infantería Mecanizada Número 5, General José María Córdoba. Actualmente me encuentro en las principales vías del norte del país, garantizando la seguridad de los viajeros que desean conocer esta parte de nuestro territorio colombiano. Es un orgullo ser soldado del Ejército. Es un orgullo custodiar y proteger esta zona norte del territorio de Colombia. Nosotros como soldados estamos prestos a garantizar la seguridad en las vías, custodiando los recursos para el desarrollo de la nación, la tranquilidad en las zonas más lejanas. Apoyamos en todo momento a la población civil con el propósito de garantizar el bienestar común. Porque somos miles de apellidos, una sola familia, que lucha día a día sin descanso para garantizar la paz en nuestro país. Nuestra labor ha sido ardua, pero sobre todo constante, trabajando de la mano con la comunidad, con las autoridades civiles y en conjunto con las Fuerzas Armadas, lo que permite que esta zona del territorio colombiano esté protegida y sea agradable para que cada uno de nuestros habitantes pueda visitar sectores turísticos como el Parque Tairona, en el Magdalena o el Cabo de la Vela, en La Guajira. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad 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 Lealtad